xrp es un token que se caracteriza por poder mover billones de dólares en pagos transfronterizos mediante la cadena de bloques xrp ledger y aquí en este nuevo vídeo vamos a ver como el 99% de las criptomonedas que existen pues realmente no tienen un caso de uso real mientras que xrp predomina dentro del mercado de criptomonedas siendo referente dentro de su sector el sector de los pagos transfronterizos os voy a poner este vídeo de david schwartz el cto de ripple como siempre es muy importante que escuchemos todo lo que se va hablando de forma interna dentro de ripple por los grandes ejecutivos de ripple tanto bright gallinghouse el ceo como el cto en este caso david schwartz os pongo el vídeo y ahora continuamos con nuestra explicación estoy de acuerdo y cómo se siente hoy respecto al ecosistema desde hace unos años quiero decir sientes que hemos tenido un gran crecimiento y vamos en la dirección correcta sí creo que creo que por muy doloroso que fue el año bajista para mí creo que esa sacudida obtuvo mucho de eso o tengo un documento técnico que me da 100 millones de dólares personas o personas que son como yo escuché que les gusta que en las calles llueva dinero quiero entrar en este campo no tengo interés en construir nada tecnología o creo que muchas de esas personas quedaron expulsadas y creo que también demostró que hay más en esto que sólo el elemento especulativo existe una tecnología problemática que resulta claro chicos hay mucha inversión especulativa dentro del mercado de criptomonedas y gente que realmente no conoce ni siquiera lo que es xrp simplemente por saber que tiene una demanda y que la está ganando y que está a punto de finalizar están comprando xrp pensando que con la demanda cuando se se finalice automáticamente se harían millonarios o multimillonarios creo que es muy importante conocer antes de invertir en cualquier cripto activo y como dice david schwartz hay mucha gente en la calle que piensa que el dinero llueve y que comprando un toque en especulativo nos vamos a hacer ricos en cuestión de días y no es tan fácil volvimos y creo que eso es realmente bueno debo decir que a veces siento que las cosas están tardando una eternidad y otras veces siento que es increíble que hayamos logrado tanto en este tiempo creo que la verdad está en algún punto intermedio entre esas dos cosas pero creo que hay problemas que sólo podemos resolver juntos la reglamentación es un buen ejemplo ninguna empresa podrá resolver algunos de los problemas regulatorios por sí sola y sólo en el frente regulatorio por eso ahora mismo se están uniendo muchas empresas en eeuu entre ellas ripple y coinbase vale están uniendo fuerzas para derrotar a la SEC y que ésta pues pueda pues elaborar una regulación o sí elaborar una regulación consistente los eeuu dedicada en exclusiva para las criptomonedas el problema no son las malas leyes hay algunas malas leyes que son un problema pero el mayor problema es la incertidumbre las personas que no saben que deben hacer para cumplir con la ley porque la ley es como por ejemplo hay una ley que dice que si tomas la custodia del dinero de alguien como si estuvieran sucediendo ciertas cosas bueno cuando haces eso sabes si te abro un canal de pago y te envío un reclamo por eso has tomado la custodia de ese dinero o sigue siendo mío como si nadie supiera lo que significan las leyes quiere decir que hay una incertidumbre en los eeuu no existe una ley ahora mismo no hay una ley clara y concisa entonces claro las empresas los consumidores retail las grandes instituciones también se encuentran en ese punto de incertidumbre como siempre la incertidumbre puede ser algo grandioso o sea quiere decir puede ser una gran oportunidad vale de ganar mucho dinero porque la incertidumbre es cuando se puede hacer mucho dinero pero también hay que tener cuidadito porque si al final la incertidumbre se confirma algo pues nefasto algo malo para la industria pues podría provocarte una pérdida pero es verdad que cuando más se aprovecha o cuando más se ve ese potencial o más rentable se puede sacar es cuando hay incertidumbre o sea la incertidumbre conlleva riesgo y el riesgo ya sabéis cuanto más alto más se puede ganar pero también más se puede perder y existe un grave riesgo de que a la gente se le diga o deberías haber sabido que estabas infringiendo esta ley entonces miramos esa ley y honestamente no pudimos entenderla nadie va a invertir millones o miles de millones de dólares en un negocio cuando existen ese tipo de riesgos ahí está las instituciones van a invertir billones de dólares en algo que no que no dominan actualmente no existe una ley clara entonces creéis que blackrock o cualquier otra institución invertiría millones de millones de dólares en xrp ahora mismo aún sin tener claridad 100% con tener una demanda ya les entra miedo o sea da igual da igual que tengamos ese fallo parcial quieren la finalización de la demanda al 100% que xrp no tenga ninguna demanda para que esas grandes instituciones puedan comprar xrp con total seguridad vale y en los eeuu pues igual los pagos transfronterizos aún no se realizan porque aún no existe una regulación por lo tanto los bancos aún no han entrado en juego con xrp los eeuu lo estarán planificando creo que ese sigue siendo el mayor problema creo que también debo señalar que es muy difícil conseguir cuentas bancarias ese es otro problema hay cientos de empresas legales todos los días que no pueden operar o abrir porque no pueden obtener una cuenta bancaria o las pierden algún cambio tiene que ocurrir en eso y eso le corresponde al gobierno arreglarlo parecen bancos privados que toman decisiones privadas sobre con qué clientes harán negocios pero eso no es lo que está sucediendo lo que está sucediendo es la inseguridad jurídica y el riesgo legal que están mitigando y corresponde al gobierno arreglar las leyes para que las empresas legales puedan bancarizarse y creo que si hablas con gente de este negocio te diré que la incertidumbre regulatoria y la incapacidad de conseguir conexiones bancarias son los mayores obstáculos actualizaré los bancos lo antes posible así están las cosas chicos así están las cosas para que entendáis para que podáis llegar a comprender el problema que hay por eso los pagos e intercambios transfronterizos son un proceso lento toma días bueno días toma meses y años es un problema que no quieren solucionar se genera mucho dinero e intereses mientras está en tránsito hacia el usuario final es verdad que los bancos tampoco tienen muchas ganas de hacerlo porque los bancos cobran mucha comisión entonces que ya no se cobra esa comisión pues no es un trato un trato que les apetezca a los propios bancos no van a estar cobrando esas comisiones que a veces son abusivas ahora con esto no pero claro las leyes tienen que salir para proteger al consumidor y para meter mayor presión a los bancos para que no cobren esas tarifas o esas comisiones abusivas también es algo que al fin y al cabo va a venir bien a todos tanto para los bancos porque van a procesar los pagos más rápido pero claro ahí lo que nos gusta los bancos es la tarifa que van a tener que cobrar a los clientes que hay ahí donde ganan los bancos una gran cantidad en efectivo en liquidez dice se está se está ganando mucho dinero con los tipos de cambio entre países también eso es verdad entonces lo que hemos dicho es una transición que apetece y al mismo tiempo pues no apetece a los bancos realizar por eso los están tomando con muchísima calma pero ahí está la unión europea para impulsar la la modernización de los bancos vale junto con el fondo monetario internacional así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejaros un like y hasta el próximo vídeo